Pese a que yo fui el culpable de todo lo que pasó No comprendí tu cariño, no valoraba tu corazón Hoy por las noches de sueño y creo oír tu voz Por las mañanas despierto, digo tu nombre sin intención Mi vida, hoy no vuelve a ser lo mismo Desde que tú me has dejado, todo es distinto Mi vida, hoy no vuelve a ser lo mismo Desde que tú me has dejado, el sol no brilla Por estos lados Recuerdo cuando me amabas, cuando sentí tu calor Cuando tus besos jugaban entre mis besos Con tanto amor, amor no quiero perderte Dime si debo esperar para volver a tenerte Si no es contigo, no vuelvo a amarnos Mi vida, hoy no vuelve a ser lo mismo Desde que tú me has dejado, todo es distinto Mi vida, hoy no vuelve a ser lo mismo Desde que tú me has dejado, el sol no brilla Por estos lados Mi vida, hoy no vuelve a ser lo mismo Desde que tú me has dejado, todo es distinto Mi vida, hoy no vuelve a ser lo mismo Mi vida, hoy no vuelve a ser lo mismo Desde que te has alejado, el sol no brilla Por estos lados Yo no vuelve a ser lo mismo Desde que tú me has dejado, todo es distinto Mi vida, hoy no vuelve a ser lo mismo Desde que tú me has dejado, todo es distinto Gracias por ver el video